Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa. Qué rico que estén conectados ahí con nosotros. La cita de cada miércoles a las 4 de la tarde. Saben que pueden vernos a través de las plataformas digitales como Facebook y YouTube que aparecemos como CCM Televisión. Igualmente, mil gracias a los que están conectados ahí a través del Canal 8 de CCM. Ustedes saben que siempre estoy muy bien acompañado. Juan, bienvenido. Isa, qué rico saludarte y qué rico saludar a todos los televidentes, todas las personas que están ahí conectados con nosotros, solamente al equipo de producción y todas las personas que hacen posible este programa. Yo creo que le hagamos como un preámbulo o un resumen de lo que vamos a tener hoy a todos los televidentes. Claro que sí. Bueno, vamos a tener las secciones Así se hace y Déjate Tentar. Además de que, Isa, también vamos a estar compartiendo con una emprendedora del municipio del Santuario que nos trae una cosita muy deliciosa para compartir con ustedes nuestros televidentes y también vamos a tener musiquita, vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante que es reconocer las emociones, porque si no reconocemos esto, empiezan a hablar, ¿sí o qué? Claro que sí. Empiezan a manifestarse de una u otra manera. Entonces, esto es muy importante, por eso hoy queremos compartirlo con ustedes nuestros televidentes. Y quién más que Mariana Uribe, psicóloga del municipio de Marinita, para hablar sobre este tema, la importancia de reconocer las emociones. Mari, bienvenida a Conectados. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mari, ahora sí, empecemos a hablar. ¿Por qué es tan importante entonces reconocer las emociones que día a día transitamos? Bueno, yo creo que lo más importante para empezar a hablar de este tema es entender que es algo inherente al ser humano. Entonces, por eso siempre están y por eso es importante precisamente tenerlas presentes y entender que entre más comunicación tengamos con ellas, mejor nos llevemos con ellas, pues entonces vamos a tener unos mejores vínculos, unas mejores relaciones y en general una mejor calidad de vida. Mari, ahorita yo empezando el programa les decía que la importancia de reconocerlas, porque cuando uno no las reconoce, ellas empiezan a manifestarse, ¿cierto? De pronto, ¿cómo pueden empezar a manifestarse estas emociones en el cuerpo cuando no las reconocemos? Bueno, en este caso hablamos de la somatización, que es como eso que yo no transito de manera adecuada, o que yo no hablo, o que realmente yo no hago consciente, empieza a expresarse de muchas maneras en nuestro cuerpo y en nuestro día a día. La verdad, hay muchas maneras y es muy diverso y dependerá de cada quien, ¿cierto? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando uno tiene dificultades, no sé, a mí me duele constantemente la cadera. Una de las maneras en las que se puede manifestar es en ese dolor o en esa parte del cuerpo que sabemos que usualmente nos duele o nos incomoda, ¿cierto? Puede ser una manera. ¿Cuál sería la emoción que se manifiesta en la cadera? No, pues no es tanto por emociones como puntos específicos, sino más bien que usualmente, por ejemplo, a mí el estrés se me manifiesta con un dolor de espalda o manifestaciones más generales, dolor de cabeza o dificultades para respirar, ¿cierto? Ahí la verdad es muy variado. Ahí sale pasa. Sí, yo creo que es de seres humanos que somaticemos las emociones. O a veces cuando digamos, es que tengo las defensas súper bajistas, me da mucha gripa. No, claro, es que uno tiene ahí una emoción que está reprimiendo y guardando. A mí me pasa es que a veces cuando o no quiero hablar o tengo muchas cosas en la cabeza, me empieza a oler la garganta o me empieza a oler la cabeza. O también he escuchado como que las diferentes emociones se ven reflejadas en las partes del cuerpo, que también es como uno se le hace loco a eso y el cuerpo le empieza a decir como bueno. Entonces, empiece a reconocer eso. Bueno, pero yo creo que también es un proceso muy difícil porque uno a veces, bueno, tiene todos estos síntomas o se siente abrumado, pero no sabe cómo clasificarlas, cómo reconocerlas e identificarlas. Mari, no sé si de pronto podemos dar algunos tips o algunas recomendaciones entonces para que en el día a día las podamos identificar. Ahí es muy importante primero tener presente que las emociones se manifiestan en cada uno de maneras diferentes de acuerdo a cómo aprendimos a relacionarnos con ellas o cómo nos criaron, ¿cierto? Tienen que haber un montón de cosas como que se conjugan ahí. Entonces, yo diría que la parte esencial para empezar a reconocer cómo se manifiestan las emociones o cómo las vivo yo es empezar a tener conciencia emocional, ¿esto a qué se refiere? Empezar a entender primero que las emociones siempre tienen algo por comunicar y necesitamos entonces empezar a ser muy conscientes de que eso que sentimos y que pensamos y también lo que actuamos están alineados. Entonces, cuando empezamos a entender eso, que todo se conecta, que lo que siento está alineado con un pensamiento, con una situación puede ser interna o externa, ahí empezamos como a vivirlas desde el interior, porque yo creo que a veces buscamos la respuesta afuera y es demasiado importante empezar a entender que todas nos comunican algo y que necesitamos realmente empezar a concientizarnos. Yo diría que la parte más esencial es de verdad saber que la conciencia es importantísima. Bueno, y aparte también de la conciencia, yo creo que es un trabajo continuo de día a día porque van apareciendo nuevas emociones, nuevas situaciones que a veces no sabemos cómo enfrentarnos y yo creo que ahí también la importancia entonces de empezar a trabajar, a trabajar mucho en el ser, en la conciencia que nos hablabas, pero también a veces uno solito no es capaz, o sea, también se requiere ayuda de profesionales para esto. ¿Por qué es tan importante entonces una guía profesional en todo este proceso? Pues primero porque no nacimos aprendidos y porque además este tema de ser más conscientes de las emociones o de cómo vivimos del día a día es algo más nuevo, entonces como que la mayoría de personas en el proceso de crianza o cuando fueron creciendo, estas cosas no estaban muy a la mano, como de entender muy bien qué era lo que me pasaba, por qué siento esto en el cuerpo, a qué hace referencia, cómo puedo nombrarlo, entonces es importante buscar ayuda porque a veces incluso no es para tratar algo puntual, sino pues para psicoeducarnos también y entender más cosas, porque la ayuda profesional nos ayuda a tumbar barreras, a entender que pues que las emociones hacen parte de nuestra vida y así como las emociones un montón de cosas que digamos que hemos olvidado, ignorado y que entre más entendamos, exacto, y que entre más entendamos como la relación que tiene esto con nuestra experiencia vital, pues mejor calidad vamos a tener de vida. Mari, es que estos temas a mí me encantan y también no sé si podemos aclarar que todas las emociones por las que transitamos son necesarias, tanto la tristeza, la depresión, la angustia, hasta la alegría. Es como no muy necesaria la tristeza. No, pero yo pienso y no sé si tú nos puedes explicar un poquito más por qué es tan necesario vivir los dos polos. Bueno, esto es una conversación que no tiene fin, todo el mundo pregunta sobre esto y es porque nos han enseñado a categorizar las emociones como positivas o negativas y yo creo que este es un espacio para que empecemos a entender que las emociones no son buenas o malas, son necesarias, son adaptativas y que además, son placenteras como la felicidad, la plenitud, la tranquilidad y otras, también hay unas que son displacenteras y que aquí no vamos a venir a ocultar que son incómodas a veces, ¿cierto? La tristeza, uno quisiera no sentirla o la rabia o el desagrado, pero son emociones que son importantísimas y todas nos comunican algo. Entonces, sí, o sea, hay que tumbar ese mito de que hay una emoción buena o mala, sino entre mejor relación tengamos con ellas, mejor nos va en el día a día. Ahí también, bueno, entonces hoy sintiéndome triste, entonces me permito sentirme triste, ¿cierto? Transito esta emoción, pero no la dejo como que siga, porque es que a veces también nos quedamos como ahí, entonces no, como que reconozcamos que es lo que está pasando, miremos un poquito el contexto y sigamos, porque si nos quedamos ahí, entonces ahí es donde ya, como que va pasando y se va permaneciendo esta emoción. Bueno, ahora a mí me parece algo muy interesante que hablábamos ahorita atrás de cámaras, y era de pronto la importancia de reconocer las emociones en los diferentes espacios, como en los diferentes ámbitos, en la vida familiar, en la vida de pareja, en la vida laboral, pues como, ¿cuáles son esas cosas que nos pueden traer como buenas cuando nosotros empezamos a reconocer esas emociones? Pues bueno, las emociones, ya lo dijimos, están inherentes, entonces hacen parte de todos los procesos en los que estamos inmersos, y yo creería que ahí entra, y es muy preciso hablar de esto de las gestiones, de las emociones, ¿cierto? O la regulación emocional, porque esto es clave y es esencial para tener unas mejores relaciones, sea laborales, o sea con mi familia o de pareja. ¿Esto a qué se refiere? Cuando yo logro entender cómo se manifiestan esas emociones en mi cuerpo y en mi mente, cuando yo las reconozco y les doy un nombre, puedo gestionarlas mejor, y esto de gestionar las emociones no es inhibirlas o dejarlas a un lado para no tener problemas o para evitar discusiones innecesarias, sino más bien para saber a dónde dirijo esa emoción. Entonces, tener una conciencia emocional nos permite precisamente saber qué es lo que, por ejemplo, qué me molestó, hacia dónde dirijo esa molestia, cómo puedo comunicarla y gestionarla. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. La gestión emocional tiene mucho que ver con estas relaciones y cómo las llevamos. Marí, has mencionado en diferentes ocasiones el tema de la conciencia emocional. No sé si de pronto podemos ampliar un poquito más este término y la importancia que tiene el de ser consciente en todo este campo. La conciencia emocional es como una habilidad, es una herramienta que tenemos, ¿cierto? Y todos las necesitamos. La conciencia emocional se refiere como al reconocer y entender cómo experimento las diferentes emociones y en qué momento surgen. Porque también nosotros vamos entendiendo como seres humanos en qué momentos o qué cosas a mí no me gustan o si me gustan y me generan felicidad o tranquilidad. Entonces, eso hace parte de la conciencia emocional. La conciencia es primero preguntarnos y buscarnos hacia adentro. ¿Qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Cómo se manifiestan? Y a partir de ahí, pues, ya darles un nombre. Eso es como la conciencia emocional. Bueno, no, y también, entonces, hablando de esto, de reconocernos también con el otro, ¿cierto? De identificarlo en los diferentes espacios también. En cómo, por ejemplo, tener también empatía con nosotros mismos a la hora de, digamos, de estar atravesando de pronto una racha. No darnos tan duro. Ah, exacto. De no darnos tan duro. De no darnos tan duro y de ser empáticos. Que muchas veces lo somos con los demás y somos tolerantes y lo aceptamos. Pero con nosotros mismos como que siempre nos latigamos y nos culpamos de muchas cosas. Sí, sobre todo yo considero que en este tema, porque nos han enseñado a que no podemos expresar ciertas emociones o a que está mal visto expresar ciertas emociones. Entonces, sobre todo por eso surge mucho el autocastigo. Y eso es muy importante. Isa lo decía ahorita. Entender que estamos viviendo un proceso y que esto no se da como de la noche a la mañana. Nos toca ir aprendiendo y entendiendo cosas. Entonces, en base a eso también, a mí me gusta mucho trabajar la autocompasión. No en el sentido de victimizarnos, sino la autocompasión en el sentido de estoy aprendiendo. Hay cosas que no entiendo y que no conozco. Si me equivoqué, bueno, vuelvo y empiezo y arranco. Y sobre todo en este tema de las emociones es muy importante. Porque es que, o sea, es algo tan natural dentro de nosotros que es importante saber que sí, a veces nos vamos a equivocar. A veces podemos tener un arranque y expresar una emoción de una manera que no debíamos. Pero entonces es empezar otra vez, recapitular, entender qué herramientas tengo para afrontar esto en una próxima situación. Que esa también incluso es otra técnica que uno utiliza, que es como esa revaluación emocional. Que es, bueno, sentémonos a mirar a ver cómo reaccioné yo aquí en esta situación. Cómo lo expresé, si lo hice de manera adecuada o no. Y qué puedo hacer para mejorar y para en una próxima situación tener más herramientas y no verme como a gatas. Mari, antes de que hablemos de esas técnicas, yo sí quisiera que de pronto le regaláramos como ahorita estabas hablando de esas herramientas. Pongamos un escenario, listo, una persona está pasando por un momento muy difícil. De pronto, qué preguntas puede entrar a hacerse esa persona para que no sea como ay, es que por qué me pasas tú a mí, sino como de pronto que se vaya cambiando un poquito la torta, como digo yo, como volteando un poquito la torta para que entienda un poquito más. O sea, el para qué, el qué estoy aprendiendo, no sé, como más o menos qué pregunta se puede hacer esa persona para entrar a reevaluar. Pues yo creo que, bueno, la primera que ya la hemos mencionado es qué estoy sintiendo y cómo se está manifestando en mí. Eso es esencial. Después también preguntarnos, bueno, esta situación, me imagino que es en torno a una situación, la que sea. Pues entonces también preguntarnos, eso que me está generando esta emoción viene de adentro o viene de afuera, ¿cierto? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que no me gusta de esta situación o de esto que estoy sintiendo? Porque ahí es importante hacer la diferenciación entre cuando son factores externos y cuando son factores internos. Cuando son factores externos, las preguntas que nos debemos hacer es qué límites rompieron, por qué me incomoda tanto esto que hizo esta persona o esta respuesta que tuve del entorno, cómo puedo minimizar el daño, ¿cierto? ¿Qué hace el entorno en mí? En cambio, cuando son factores internos, ya tenemos que entrar a preguntarnos cosas más profundas que son. Entonces, en torno a los pensamientos, porque yo les decía, todas las emociones nos comunican algo. Y esas comunicaciones están alineadas a esos pensamientos que tenemos, a esas creencias que tenemos. Entonces, empezar a evaluar, bueno, ¿cuáles son los pensamientos que yo tengo sobre este tema? ¿Cómo surgieron? ¿Si son racionales o no? Es decir, si tienen que ver con la realidad que yo vivo o están en mi imaginación, porque eso también pasa demasiado. A veces sobredimensionamos una situación y la emoción... Yo, no van a estar hablando de una amiga mía. Por favor, no les dejo caso. Eso no. A veces sobredimensionamos una situación y eso hace que la respuesta emocional sea mucho más elevada y no nos damos cuenta que la pregunta que nos debemos hacer es, bueno, pero ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me incomoda tanto? Y usualmente tiene que ver con las creencias que tenemos y con los pensamientos asociados a esa situación particular, ¿cierto? Total, Mari. Y yo creo que todo radica en que no vivimos el presente, o sea, no vivimos este momentico que estamos acá conversando o en el momento en que estamos luchándonos o compartiendo con nuestros amigos, sino que vamos a mil por hora pensando en lo que va a suceder en un mes, en una semana. O que nos quedamos también en el pasado. Exacto, o a veces nos quedamos atrás, pero en realidad nada de eso existe. O sea, es simplemente este momento y yo creo que la clave está en ser consciente de eso. Sí, sí, eso es súper importante. Incluso esas, pues hemos estado hablando de varias cosas y he mencionado varias técnicas y otra también es eso, como esta tendencia que ya no es tan nueva, pero igual sigue siendo muy actual, que es todo el tema del mindfulness y la respiración ni el estar en el aquí y en el ahora, es otra de las técnicas muy chéveres y muy prácticas de utilizar en cualquier entorno para el manejo de las emociones, como centrarme en el aquí y en el ahora, entender que estoy en este lugar, conectarme con mis sentidos es súper bacano, ¿cierto? Que estoy oliendo o una fragancia que me guste olerla, que estoy viendo, me puedo comer algo, pues como para traerme a ese momento presente. Entonces, y eso que dices es súper válido. Bueno, Mari, ahorita vamos a seguir conversando entonces un poco acerca de estas técnicas y herramientas que podemos emplear para reconocer esas emociones y gestionarlas de una manera adecuada, pero por el momento vamos a ver qué mensaje nos tienen en el tintico del día y ya regresamos para seguir conversando con Mari de estos temas tan interesantes. Reconocer y apreciar lo que tenemos nos ayuda a aumentar una actitud positiva, bajar los niveles de estrés y aumentar la motivación. Cuando cultivamos la gratitud, estamos cultivando una sensación de reconocimiento por la belleza que nos rodea y la abundancia. Es importante cultivar la gratitud para fortalecer no solamente nuestra parte espiritual, sino también ser un imán para todas esas cosas lindas que queremos tener en nuestra vida. Así que hoy ya agradeciste. Recuerda, templo de luz, equilibrio para tu ser. Moni, muchísimas gracias por esa perlita, ese mensaje que siempre llega al alma, al corazón, obviamente pensado para todos nuestros televidentes. Acá seguimos con Mari, hablando acerca de todo esto tan importante, el tema de reconocer las emociones. Y a lo largo del programa hemos estado hablando de varias técnicas, pero entonces, Mari, ¿qué tal si las recogemos e incluimos las que nos faltan? Bueno, la primera que fue la que he mencionado varias veces es lo del tema de conciencia emocional, que es empezar a hacernos lo que tú decías, preguntas, y también a entender cómo se manifiestan esas emociones en mí. Eso es esencial, porque a veces nos centramos en técnicas para relajarme, entonces, no sé, respiro, que esa también es ideal, pero esta es muy importante sobre todo porque nos empieza a permitirnos cuestionarnos de dónde vienen y cómo se manifiestan, y eso es importantísimo en este tema de la gestión emocional. ¿Les vamos con esa? ¿Conciencia emocional? Conciencia emocional. ¿La otra? La otra que hemos hablado, bueno, en este momento me acuerdo de la última que fue todo el tema de mindfulness y de respiración consciente, entonces, que son estos ejercicios de respiración o de traernos al presente, que puede ser por medio de los sentidos, que es otra técnica, esta es más conductual, que nos permite en el momento presente, cuando estamos en una situación que requiere nuestra atención y estamos viviendo una situación en donde la expresión emocional puede ser muy alta, ¿cómo disminuimos o cómo intentamos bajarle un poquito esa intensidad con estos ejercicios de respiración? La otra, no la recuerdo en este momento, David. De pronto, Mari, un ejercicio ahí pequeñito que las personas puedan hacer, cuando estén viviendo un, pongamos, una situación de caos, no sé, familiar. Ansiedad. Sí, como que esté en el trabajo, esté muy estresado o tenga una discusión con mi pareja o con mi mamá o con la persona que sea y que yo pueda hacer como, espere, vamos a hacer un alto y voy a pensar esto o voy a hacer este ejercicio. No sé si de pronto tenemos algo como por ahí en mente que podamos compartir con los televidentes. Sí, yo creo que ahí voy a retomar algo antes de decir esto y es que las emociones son adaptativas, entonces, como son adaptativas, buscan tener una respuesta ante algo, ¿cierto? Entonces, para eso es decir, no hay una fórmula mágica para dejar de sentir una emoción que está siendo intensa en el momento, eso es importante tenerlo en cuenta, precisamente porque nos está comunicando algo. Pero sí hay maneras en las que podemos como centrarnos un poquito más en qué fue lo que me pasó, qué me molesta, qué me incomoda y cómo puedo bajar la intensidad y redirigirla donde es, porque a veces incluso en este corre-corre y en estos momentos de crisis lo que hacemos es patearle la emoción a alguien más o como llevársela a otras personas. Como desquitarse con la otra persona. Sí, total. He escuchado que, por ejemplo, cuando uno hace algo mínimo y esa persona se disgusta demasiado, ese enojo no es por mí, sino que ese enojo tiene una causa que yo no conozco, pero se desquitan conmigo, qué horror. Yo conozco mucha gente así. Yo también he entrado con mucha gente. Pero yo creo que también ahí es la importancia de no culpabilizar a los demás por lo que yo estoy sintiendo. Muchas veces es como, es que él me hizo, es que, o sea, no, la responsabilidad es mía de responder de una manera adecuada y asertiva. O sea, yo ahí quería decir algo antes de que de pronto ahí María entrara. Y es que, por ejemplo, bueno, por ejemplo, Isa está hoy de malas pulgas, ¿cierto? Está enojada. Sí. Y pues yo voy a compartir con ella y yo estoy así como con la energía bajita. Si de pronto ella tiene una mala actitud conmigo, yo creo que ahí yo no voy a reaccionar de la mejor manera, ¿cierto? Vamos a terminar peleando. Pero si yo estoy con la energía alta, si yo aprendo, pues como que tengo esa comprensión con ella, ¿cierto? Esa empatía de que, bueno, esa está de pronto maluquita o está enojada, pero entonces yo no voy a cargarme con eso. Es algo de ella, pero yo no me voy a entrar ahí a cargar con eso. Si podemos compartir bien, si no, como que empezar. Pero yo digo también, esa es como la importancia de uno reconocer que si es algo como el otro o es algo mío, si me estoy cargando con lo de esa persona o no, para que entonces no entre uno ahí como a, ¿cómo se dice? Para no enredarme mal. Sí, como a cargarse o a recibir o a hacerse cargo de cosas que no corresponden. Eso, si Isa está enojada, pues es su responsabilidad, yo ahí ya no puedo hacer nada. Yo creo que ahí entran dos cosas muy importantes. La primera, reconocer, pues sí, puede que Isa esté mal o esté enojada por algo en este momento y yo no tengo por qué cargarme de eso, ¿cierto? Entonces le doy su espacio, trato de ser empático, pero también otra cosa es cuando Isa llega y se desquita conmigo. Que ahí es muy importante entender que no todo lo tengo que dejar pasar a nombre de la empatía, ¿cierto? Hay momentos en los que yo... Que uno tiene que poner los límites. Sí, exacto. Y los límites son también una manera en la que cuidamos nuestro mundo emocional, ¿cierto? Porque esos límites nos permiten precisamente estar en zonas seguras, entender qué es lo que quiero y qué no quiero de las interacciones que tengo con el mundo, de las relaciones que cultivo, ¿cierto? Entonces también como aliarnos con esos límites y tenerlos muy claros y decírselos al mundo, ¿cierto? Sin miedo y con responsabilidad también. Claro, Mari. Y hablando de eso, y si bien está muy claro que hay que tener límites con las demás personas, también hay que... En este tema es muy importante esa red de apoyo que tenemos también, esas personas que nos rodean. Y yo quiero que hablemos entonces de esa importancia que tiene ese amigo, ese papá, esa mamá, para también darnos un abrazo, para acompañarnos en esa transición de las emociones que a veces es tan difícil y uno solo muchas veces no es capaz. Sí, eso es muy cierto. Y ahí también entra a jugar otra cosa y es como el vínculo que tenemos con las otras personas y cómo hablar de nuestra experiencia emocional y expresarnos bajo esa experiencia emocional nos permite conectar más con el otro, ¿cierto? No sé si se han dado cuenta que uno va reforzando las amistades o las relaciones que construimos en general cuando conversamos sobre cómo nos sentimos más de lo que hacemos, más de quiénes somos, sino cómo me siento, qué me hizo daño hoy o cómo me puedes acompañar o cómo puedo yo acompañarte en este dolor o en esta inquietud o en esta incomodidad que sientes. Entonces, eso también es una herramienta, las emociones hay que verlas como una herramienta que nos comunica y también que nos conecta con el otro. Muy importante. Ya nos va acabando el tiempo con Mari, pero yo sí quiero, Isa, de pronto dos cositas, o bueno, una cosita con la que usted se pueda quedar del tema de hoy. Una cosita, yo creo que muy importante también darle tiempo a esas emociones, porque todo es transitorio. Yo en este momento puedo estar sintiendo la alegría más grande, pero en un ratito voy a estar triste o con estrés, pero todo, todo en la vida siempre va a pasar. A mí me pareció algo muy importante y es el tema de no justificar todo como en nombre de la empatía y también poner límites, pues como poner esos límites para que entonces no vayan como, es que esta persona se desquitó conmigo, pero es que yo tengo que ser empático. Pues ya, hay unos límites, hay que ponerlos. Pero bueno, Mari, agradecierte obviamente por habernos acompañado en este espacio, en Conectados, compartir con todos nuestros televidentes, pero antes de que te vayas, también venías por acá a hacernos una invitación muy especial y yo quiero que hablemos acerca de esa fundación y de ese bazar que vamos a tener. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y sí, les voy a contar un poquito como de este nuevo proyecto que se está emprendiendo en el territorio. Esta fundación se llama Sanando Raíces y es creada junto con otras dos mujeres que se llaman Nazaret y Natalia. Nazaret es psicóloga y Natalia es fonaudióloga y conmigo que soy psicóloga, desde este propósito como de servir a la comunidad, ¿cierto? Entonces, como de generar ese acceso a servicios de salud integral que tienen que ver pues como con el bienestar, ¿cierto? Y además tejer territorio en la comunidad, está ubicada acá en Marinilla y vamos a tener un bazar inaugural que es una gran invitación que les hago. Este bazar va a ser el domingo primero de septiembre, vamos a tener música en vivo, vamos a tener jueguitos, vamos a tener comida, bebidas y muchas otras actividades para que se animen, compartan con nosotros, conozcan nuestras instalaciones físicas y también se animen a conocer un poquito más de este propósito que nace y que ahora es una realidad. Entonces, bueno, bienvenidos. Mari, ¿dónde las personas pueden ir a ese bazar, acompañarlos, disfrutar obviamente de todo eso? Estamos ubicados en el sector El Hato, acá en Marinilla, es una finca, la ubicación es calle 30, número 5257, por allá nos van a ver con nuestros pendones, entonces van a saber a dónde llegar, con la dirección es súper fácil, queda cerca a la iglesia San Juan Pablo II, entonces... Ah, ya con esas referencias, ya saben, también, de pronto, redes sociales, un número de contacto donde las personas se puedan comunicar y como, hey, de pronto no sé llegar o quiero vincularme de esa manera para que también se comuniquen con ustedes. Bueno, un número de contacto puede ser 333-273-5700, ahí nos pueden escribir si tienen dudas para que entiendan cómo pueden vincularse, además de ir al bazar, pues hay otras muchas maneras de acompañarnos, entonces los invito a que nos escriban, con cualquier duda. No, qué belleza, Mari, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por habernos acompañado en este espacio tan bonito en Conectados. Muchísimas gracias a ustedes también por tenerme en cuenta. Bueno, Mari, ¿te gusta la cocina? Sí. ¿Será que sí? Sí. Ya hizo. Me encanta, o sea, y todo lo que hace, o sea, nuestra chef de... Chef de... Estrella de Conectados, amo. Bueno, entonces yo las voy a invitar a ustedes y a todos nuestros televidentes a que nos vayamos con la sección de Déjate Tentar, donde Clau nos va a deleitar con una deliciosa receta y ya regresamos porque viene nuestro segundo invitado acá en Conectados. Ya regresamos. Hola, bienvenidos nuevamente a En Casa. El día de hoy vamos a preparar una sopa de champiñones. Los ingredientes que vamos a utilizar son champiñones, ajo, cebolla, zanahoria, harina, caldo de pollo, crema de leche, perejil, aceite, sal. Bueno, entonces acá ya vamos a utilizar una ollita o un sartén, lo que queramos, acá vamos a hacer toda la preparación. Y primero vamos a agregar un poquito de aceite porque primero vamos a sofreír la cebolla y el ajo para que no nos quede crudita y luego vamos a ir sofriendo los demás ingredientes. Entonces por ahora la cebolla y el ajo. Y vamos a echarle un poquito de sal. Y vamos a llevarlo al puerto. Bueno, acá ya que la cebolla está más sofrita, vamos a agregar los champiñones para que también se nos sofrían junto con la zanahoria raya. Vamos a dejar que se nos sofrían un poco las dos cosas para poder agregar la harina y luego el caldo de pollo. Bueno, acá ya han pasado unos cinco minutitos más o menos que se terminó de dorar los champiñones también. Vamos a agregar la harina, aproximadamente tres cucharadas. Vamos a mezclar un poco para poder agregar el caldo de pollo. Entonces esta harina que va a ayudar es a que no se espese un poco. Y ya vamos a dejar cocinándolo aproximadamente por diez minutos para poder terminar con la crema de leche. Bueno, acá entonces ya vamos a agregar la crema de leche para poder seguir bebiendo también otros dos o tres minutitos más. Y ya nos queda listo. Bueno, entonces acá ya lo vamos a retirar del fuego para que lo silbamos. Bueno, entonces acá ya vamos a agregarle un poco de perejil. Este es perejil liso, simplemente para mezclar y ya servir caliente. Vamos a servir. Recuerden que es una sopa de champiñones. Podemos también acompañarla con un poquito de parmesano encima. Vamos a ponerle acá dos rodajitas de champiñones como para que se vean acá encima. Y agregamos un poco de parmesano. Y listo. Así de fácil. Entonces recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, visitarnos acá en nuestro punto de venta. Y nos esperamos la próxima semana en otra receta. Y déjate tentar. Y acá continuamos en Conectados, en esta sección que tanto me gusta y tanto les gusta a ustedes nuestros televidentes de Conectados y es Juanda Recomienda. Hoy nos está acompañando Jacinta. Ella es la creadora de Vino Rowley. Jacinta, bienvenida. Y qué rico que nos estés acompañando hoy acá en Conectados. Muchas gracias, Juan David, por la invitación a este maravilloso programa. Gracias y buenas tardes a los televidentes, a todos y todas. Bienvenidos. Bueno, Jacinta, contémosle un poquito a todos nuestros televidentes de qué se trata Vino Rowley. Claro, Rowley significa, está en quechua, que significa roble porque la mayoría de los vinos que nosotros estamos fermentando entran en un proceso en roble porque la madera es el que le da ese toque exquisito al vino. No, es que yo veo acá que hay varias como, ¿cómo se puede decir? Categorías. Sí, varias referencias. Eso, varias referencias. No sé si de pronto podemos hablar un poquito de qué es lo que podemos encontrar en Vino Rowley. Claro, Vino Rowley en este momento está manejando ocho referencias. Tenemos elancas, acuérdense que están en quechua, que el español significa azul. Es un vino de moras y arándanos peruanos. Las moras peruanas son azules. Allá hay 100, por ejemplo, 100 variedades de papa, hay mazorca morada. O sea, los alimentos allí tienen colores. Entonces, por eso yo creo que de pronto es un país con una alta gastronomía. Este, la base de este es vino blanco. Entonces, ya se le procede a aplicar las uvas y las moras y arándanos. Entonces, es como un aperitivo, gusta muchísimo, pues, además por su color tan atractivo. Jacinta, por ejemplo, todos los nombres de las referencias de vinos están en quechua. Sí, puka significa rojo, miski significa dulce o delicioso, kaffi de café. De hecho, el de café estuve en Chile. Ustedes saben que Chile es uno de los países quintos productores de vino y, pues, quedaron descrestados con el de café porque dicen, pues, claro, ustedes están en el país del mejor café del mundo y, pues, la verdad, es un producto, uno de los productos estrellas de la marca. Jacinta, yo sí quiero saber un poquito, bueno, ¿este emprendimiento es familiar? ¿Es tuyo? ¿Cómo empezó? Contámosle un poquito a los televidentes. Es familiar y no empieza, o sea, así como empieza todo, como que tratando uno de buscar un emprendimiento innovador o como lo aprendí alguna vez en la teoría en una clase que siempre se me quedó y era el mar azul o el mar rojo. Siempre, siempre los emprendedores o todos los empresarios siempre quieren estar en el mar azul. El mar azul es donde no tenemos como mucha competencia directa y el mar rojo es donde están todos los tiburones peleando, pues, por ese mercado. Entonces, en este momento me encantó emprender con los vinos porque, pues, lo producen familiares, me parece que es un producto ganador, de calidad y aparte de eso genera la cultura en Colombia del vino porque aquí, pues, lastimosamente es mucho el corto y el vino tiene muchos beneficios para la salud. Hablemos un poquito acerca de los beneficios ahí rápidamente. aquí les voy a decir de pronto cómo catar un buen vino un buen vino cuando se mueven mire que tiene un color ruín profundo o sea que significa que tiene muy buenos taninos y esos taninos en el cuerpo son los que nos hacen tanto beneficio porque nos ayudan a cuidar las arterias el corazón termina siendo un enjuague bucal un antioxidante entonces la verdad son muchos los beneficios son demasiados los beneficios Asinta, ahorita detrás de cámaras hablábamos que pronto podemos aprender cómo hacer una buena cata de vino claro que sí a ver si le enseñamos a los televidentes claro por ejemplo muchos yo soy de los que llego me he hecho el trago así claro por ejemplo tomas la copa cuando la tomas le das como un girito mira que de pronto está cayendo la gota el color tomas un poco lo dejas un poco en la boca que cojas como esos sabores y luego pasas por la parte degustativa ahora dime qué te pareció el miski delicioso pero no alcancé tengo que hacerle otra vez porque no alcancé claro o sea es dejarlo en la boca un momentico como que coja todos esos sabores de la uva del alcohol del roble y luego sí pasarlo ya por la parte está delicioso a mí es que me gusta tanto el vino súper recomendados Jacinta ahorita regalémosle entonces a los televidentes un número de contacto dónde están ubicados redes sociales para que obviamente puedan actuir claro en este momento tenemos nos encuentran en el instagram vino roble así como vino roble el número de contacto es 313-711-3811 y también nos encuentran en café distrito acá en el municipio de marinilla Jacinta muchísimas gracias por habernos acompañado hoy acá en Juan de Recomienda muchas gracias Juan David a usted y espero a todos que disfruten y tengan la oportunidad de gustar estas delicias ya saben pues a ustedes emprendedores de marinilla del oriente antioqueño que quieren estar acá conectados en Juan de Recomienda escríbanos ahí por las redes sociales de CCM Televisión para que nos acompañen y obviamente también puedan compartir con todos nosotros los invitamos a una breve pausa comercial y ya regresamos porque vamos a seguir con nuestro segundo invitado del día de hoy Galería Imperio ofrecemos líneas de cocinas integrales y clóset fijos realizamos cotizaciones sin compromiso y sin ningún costo aquí también encuentras todo lo relacionado con el hogar salas, comedores base camas espaldares entre muchos otros para que decores tus espacios al mejor estilo y con la más alta calidad encuéntranos en Marinilla en la carrera 30 número 2513 barrio La Gran Avenida teléfono 320-375-7335 Galería Imperio estilo para tu hogar nuestro internet de ultra velocidad por fibra óptica llega recargado agrandamos nuestros planes para que disfrutes de muchas más megas por el mismo precio así es super velocidad sin pagar más tenemos para ti planes desde 100 megas en adelante que se adaptan a tus necesidades además disfruta de más de 90 canales en alta definición y de toda nuestra producción original de CCM Televisión recibe atención al cliente y soporte técnico eficiente rápido y oportuno comunícate con nosotros y solicita tu plan al 604-440-9500 o escríbenos al WhatsApp 314-773-2052 super velocidad y mayor entretenimiento sin pagar más bueno y vamos a finalizar conectados con una muy buena música hoy nos va a estar acompañando Alex Flores él es un cantante de música popular quien nos visita también desde Andes Antioquia así que bienvenido que rico tenerte por acá un aplauso muy contentos de que nos visiten también desde Andes Antioquia de compartir buena musiquita también con todos nuestros televidentes 100% música popular de Andes Antioquia paisano paisano del departamento y no feliz feliz por la invitación gracias a ustedes por permitirme la oportunidad de estar aquí compartiendo con la gente bonita de Marinilla bueno ah no pasa nada bueno entonces hágale pues Isa primero usted bueno hablemos un poquito de tu trayectoria y de todo esto que llevas recorriendo en el mundo de la música de esos momentos más significativos también para que contextualicemos un poco a los que nos ven bueno que les cuento yo de la música descubrí el talento a la edad de los 13 13 años en drogas del colegio actos culturales que se hacían allá y conocí esta faceta de componer y entonces empecé 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 a escribir de hecho también trabajé el campo y en el campo en las hojitas de café en el reverso cogía una chamisita y escribía lo que se me llegaba a la cabeza porque me ponía a improvisar me ponía a ver que llegaba eso hacer creaciones a ver que llegaba a la cabeza y salían estas composiciones y me nació me nació ya después de la composición a la edad de los 17 años empecé pues ya a cantar a compartir ya pues con lo que es el público y toda esta faceta y cantar a reggaetón ay y ese cambio eso le iba a preguntar yo ¿por qué la música popular? bueno para nadie es un secreto que avanzar en este mundo es algo complejo y digamos que el estatus económico para invertirle a la música es algo pues como complejo ¿cierto? entonces el reggaetón el reggaetón fue pasando fue pasando y de hecho pues componía toda clase de música tengo hasta parranda tengo popular tengo rock de todo un poquito escribimos y entonces pasó que ya pues con el cabo de los años ya tengo 32 años ya como que esa faceta de joven se va dejando entonces ya llega como ya la faceta de una persona ya más adulta más madura y me dicen pero vale si usted con esa voz de montañero con esa voz que tiene ¿por qué no se inclina por el género popular? y de hecho pues ya tenía ciertas canciones de popular y yo pues hagamos a ver que se puede hacer y me metí y me metí y gracias a Dios pues ya se ha se ha dado y la canción que sacamos pues ha tenido pues como esa apreciación de la gente y la gente pues le ha gustado el ritmo de esta canción bueno entonces hablemos de ese último sencillo ¿qué habla esta canción? ¿qué narra y qué quiere transmitir a través de ella? bueno ¿qué creíste? ¿qué creíste? es una canción que salió en compañía es un filtering con otro artista del género popular José Legarda y nació de acuerdo a que pues vivencias a mí me gustó bastante me gustó bastante la canción porque es como creyó pues que yo le iba a estar ahí rogando toda la vida pues no sí cuenta esa faceta de que o sea que a pesar de que es bonita yo no voy a insistir yo no voy a rogar y de hecho me voy a disfrutar la vida voy con amigos a parcharme a pasar bueno y bueno pues como dar la invitación a votar el despecho y a sonreír sonreírle a la vida que es lo más importante bueno ahí también en pantalla pudimos ver algunos fragmentos del video y yo quiero también que nos cuentes eso también muy curioso porque tienes muchas canciones escritas pues de hecho sí tengo cerca de la trayectoria que llevo así reconocidas reconocidas como tal o sea pues no reconocidas al público sino pues que yo tenga ya como terminada cerca de 500 canciones es que no o sea es de que pues hay una es que pues más o menos unas 500 unas 500 mal contadas no por ahí pasamos por ahí pasamos pero ya terminadas que ya se les ha dado pues como como esa ese lugar cerca de 500 canciones sí pero si bien yo creo que ahí pasa no y como es ese ese proceso entonces cuando Alex se sienta a escribir a componer porque es que acá todos los artistas que vienen uno les pregunta bueno y donde nació esa canción no es que me contaron el amigo mi mamá la prima no sé qué o el amigo del amigo le pasó algo y de ahí escribí la canción nunca nos dicen la verdad a ver entonces que nos cuenten de pronto ese proceso pues el proceso de la composición llega muchas veces usted escucha a una persona que te cuenta una historia o el tan solo hecho de mencionar una palabrita de esa palabrita emanan muchas cosas entonces la la composición es así llega de momento llega de momento sale del corazón porque en realidad sale del corazón hay cosas que en mi caso me he llegado y me he sentado y en 20 minutos 30 minutos sale una canción y hay sí pues eso es de acuerdo pues a la inspiración que llega del momento entonces que y hay canciones que usted llega se sienta y mira y empieza a componer y resulta que la inspiración no está como tan tan elevada pues sí no está como tan elevada y hay canciones que sí demoran uno o dos días o hasta más hay veces que yo pues he dejado canciones iniciadas y luego cuando yo por allá como que en el subconsciente me dice vos estás componiendo una canción de esta entonces me meto y la busco yo así en esta entonces le meto otro fragmentico y así pero si la composición es es que es como de momento de situaciones que van llegando y cositas así esta canción de que creíste me reuní con este muchacho con José Legarda y salió que en una horita salió la canción no pues eso nos demoramos ya yo hablando pero vea una hora una horita no pero yo creo que esto también hace parte de una de las inteligencias la inteligencia musical que no todo el mundo la tiene y mira que te surge de una palabra ya te despliegas y empiezas a narrar una historia mejor dicho sí pues como te digo la música la música es es algo bonito y algo que se lleva en el corazón digamos en el alma y y es algo muy bonito porque yo la música me ha servido a mi escudo para muchas cosas digamos en tristezas o en alegrías también o sea yo me escudo mucho en la música porque la música pues prácticamente si yo lo pongo así como un escudo que lo ayuda a uno pues a muchas cosas muchas facetas de la vida bueno y de donde viene ese talento pues es heredado o es algo que que nació no de hecho pues nació como te dije anteriormente en las trobas estas un compañero de la escuela me dice Alex usted porque no hace una canción no creo una canción y le digo yo no pues ya que me voy a poner a hacer una canción y me dio me dio por hacer la canción con compañía de este mismo muchacho que me inspiró a hacerlo y pegándole al pupitre golpeando el pupitre fue que empezó empezaron a nacer las canciones y pues ha pasado tiempo y y la cuestión es que ya han pasado cerca de más de 20 años de que empezó pues este cuento de la música y las letras las letras que tengo escritas están ya está borrosas porque van en cuadernos están en cuadernos ya las estoy pasando computador porque para que no se pierdan sí para que no se pierdan sí Alex yo tengo ahí una pregunta ahorita que estamos hablando de la inspiración ¿qué inspira a Alex? ¿qué me inspira? bueno primordialmente mi esposa y mis dos hijas tengo dos niñas que son motivo de inspiración total porque yo crecí sin un padre entonces la cuestión es eso que que esa faceta de ser padre y darle lo mejor a estas niñas pues es lo que me ha inspirado a alcanzar mis sueños y yo veo que pues se me está dando la oportunidad de hacerlo entonces no si es la bendición de Dios así va a ser entonces la inspiración inicial son mis hijas y mi esposa y mi mamá también porque mi mamá guerrerita me ha ayudado mucho y siempre me ha estado apoyando en todo y mis hermanitos también la familia la familia es lo más importante primordial bueno y yo quiero saber entonces que se viene de aquí en adelante para Alex que se viene por ahí tenemos en remojo otro temita que se llama copas de fuego hay otra que se llama la tití o sea vienen dos temitas más adelante que yo sé que van a pegar van a gozar la tití se la van a gozar mucho porque más de uno se va a sentir identificado con este tema sí podemos adelantar de pronto un poquito no me puede decir nada no en el momento en el momento no por el nombre es como pues yo por el nombre entero como una muebladita así como dice más o menos digamos lo que sí que más o menos tenemos la tití y tenemos la otra copas de fuego copas de fuego sí es así es un adelantico cortitico porque es más que tú música de cantina esta sí es de despecho esta sí es para que la gente se pegue golpes de pecho y llore porque a pesar de tanto beber y tanto beber esta persona no se olvida que necesidad de pronto hay de sacar esa música que lo pone a uno no pero esa es la música más buena con la que uno de pronto puede conectar muchas cosas eso y aliviar como ese despecho y llorar y cantarla eso liberar las penas me parece súper importante Alex yo quiero que le contemos a los televidentes de pronto de esa de ese estreno de la canción de ese lanzamiento de la canción que nos contaban que había sido se había estrenado si no estoy mal en Itagüí sí unas fiestas ¿cómo fue ese recibimiento por parte del público? el lanzamiento se hizo el viernes el viernes no recuerdo la fecha que fue viernes ay se me olvida los estamos viviendo viernes 19 si viernes 19 si no es que mucho mucho ageterio mucha cosita pero cuando salimos en pantalla el recibimiento de la gente fue eufórico de verdad que se sintió el cariño y pues la aceptación de la canción fue algo muy bonito fue algo muy bonito y uno pues como artista y además que está iniciando gateando en esta situación lo llena uno de orgullo pues no es por nada pero verse uno en la pantalla delante ese poco de gente que había es algo muy bonito y de verdad que hasta lágrimas están muy llenando uno empieza a decir es que ya empieza a acumular los frutos esta carrera ya se empiezan a ver como reflejadas esas cosas y demás que el cariño de la gente la aceptación ya lo van llenando ahí pero hay algo que me parece muy teso con el tema de los artistas y es bueno como artista se siente como muy orgulloso se siente muy bien de que de pronto eso pero Alex como persona como se siente con eso con el amor de la gente que ya entonces empiece de pronto la gente a reconocerlo a escuchar su música que le digan ve tú eres el que canta esta canción como empieza también a sentirse Alex no pues de hecho muchas veces pasando por la calle he escuchado la canción y de hecho me van a asco a mirar a la gente y yo soy el que canto esta canción pero de hecho mucha gente que si ya me distingue llega y me dice hey Alex entonces ya uno ya se piensa sentir identificado y es algo muy bonito es significativo porque pues uno como artista pues que no llena a uno el público el público es el que le da la trascendencia a uno y el que le permite seguir avanzando en este tema de la música entonces yo creo que pues sentirme identificado con la música y es algo muy bonito que para mí deben tener siempre los artistas y es el tema como bueno es que nosotros como artistas nos debemos al público el público finalmente es quien impulsa y catapulta a los artistas también entonces como que siempre se tenga esa humildad esa cercanía con esa gratitud eso con esa gratitud total de acuerdo a eso yo siempre he manifestado y yo le pido mucho a Dios porque soy fiel creyente de él y de la Virgen y de hecho pues todo este avance se lo debo a ellos primordial y a mi familia claro está y yo digo que yo le pido mucho a Dios y yo le digo que si me va a dar éxito no me quite la humildad porque pues ahí lo perdería todo entonces yo creo que en la faceta del artista uno se debe a la gente entonces uno no debe perder la humildad ante las personas yo estoy iniciando en esto pero si vienen bendiciones pues bienvenida sea pero siempre humilde siempre humilde sin perder la humildad así es Isa yo quiero que antes de que se nos acabe el programa le hagamos esa recomendación a los televidentes de cada ocho días estás muy hermosa entonces yo quiero que le hagamos esa recomendación a los televidentes claro que sí ustedes saben que cada ocho días siempre estoy muy linda y es gracias a Boutique Burbujas ubicada a media cuadra del parque principal en el Mall de la Gran Manzana en el local 108 por acá les voy a dejar sus redes sociales que aparecen en Instagram como arroba Boutique Burbujas de Marinilla y el número celular es 307-64-7595 bueno yo también le tengo la recomendación para todos los caballeros y es que acá en Marinilla está ubicada la tienda New Fashion en la calle 30 número 31 30 que es también conocida como la calle peatonal allí van a poder encontrar toda la ropa de accesorios para sus diferentes ocasiones especiales por acá les voy a dejar el número y es 320-785-8422 y en Instagram los van a poder encontrar como arroba New Fashion tienda aparte porque tienen sin crédito entonces para que vayan hagan sus compras y todas las cositas que necesiten para ustedes para su familia para sorprender al novio la novia a toda la familia ya saben pues ahí están las dos recomendaciones bueno ahora sí entonces regalemos redes sociales donde te pueden encontrar y ver ese proceso tan bonito que llevas en el mundo de la música en Instagram en Instagram me pueden encontrar como alex-flores oficial en YouTube también alex-flores oficial y en TikTok alex.flores.105 ahí me encuentran en esas redes sociales entonces para que me sigan y se les agradece el apoyo y donde podemos escuchar entonces que creíste que creíste ya está en YouTube también lo tenemos en Instagram entonces para allí lo podemos escuchar ah bueno entonces ya saben todos los televidentes para que vayan apoyen escuchen esta música buena si usted está pasando por una tusa o si de pronto está pensando en entusarse porque uno también hace las tusa a las planera entonces ya saben para que vayan y lo sigan consuman ese contenido escuchen musiquita buena Alex muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Conectados a ustedes de verdad que muy feliz muy agradecido con ustedes con la gente bonita de Marinilla y no pues se les agradece que gracias por el apoyo ya saben pues por acá siempre las puertas abiertas en Conectados así vamos llegando al final de nuestro programa Isa rápidamente como te encontramos en redes sociales pero que si me encuentran en todas mis redes sociales como Isabel Buitrago 11 a mí me encuentran como F David 26 en Instagram ya saben nos vemos dentro de 8 días con más programas invitados secciones y todo lo que les gusta a ustedes nuestros televidentes de Conectados chao chao a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.